¿Tú piensas también que el Betis está por encima de todo, pero si mantienes al Betis en primera decisión, él es capaz de ganar el domingo y llegas a los 40 puntos en un par de semanas, habrás dado también mucho crédito para demostrar a la gente que manda que cogiste un equipo en una situación complicada, si se mantiene a falta de 4 o 5 jornadas, has mostrado tus credenciales para seguir al frente del Betis. ¿Tú también te juegas mucho en estos partidos? Yo, Ismael, la verdad que el futuro del Betis para el año que viene me da totalmente igual. Yo lo que a mí, a este cuerpo técnico, me he encomendado una misión, como gente interina en principio y como Alan, treador del primer equipo, pues de bastantes jornadas y lo que yo tengo dentro, por lo que yo quiero a este club y por la importancia y la responsabilidad es conseguir mi objetivo. O sea, con 37, 38, 39, 40, es verdad que quiero intentar marcar distancia cuanto más mejor, que el médico esté tranquilo, pero en línea general quiero conseguir el objetivo, queremos conseguir el objetivo, que el año que viene esté en primera división. Si el año que viene tiene que venir otro entrenador, el que venga, Juan Merino, habrá, y el cuerpo técnico, y en este caso la plantilla, habrá conseguido el objetivo. No me pongo a pensar, y sí es la responsabilidad de dejar, que es muy mucho, de dejar este equipo en primera división. Ya a partir de ahí y ponerme a valorar un futuro, la verdad que no pierdo ni un segundo. ¿Hubo momentos que vivís el año pasado, como lo que han vivido ese año al principio? No, yo creo que es mi mejor momento. Si yo entro en el Betis con el equipo, la situación que estaba, voy al campo de Sevilla, me meten cuatro, voy al campo de Villarreal, después viene el Madrid, todos en mi casa nos mirábamos, mi mujer y mis hijos, y, Juan, ¿y cómo te han metido aquí? Ahora mismo la situación que estoy, que estamos, aunque llevemos tres derrotas, dos de ellas que han sido con el Atlético de Bilbao y con el Atlético de Madrid, nos quedamos con el partido del Málaga, y viene el Levante, con todo respeto a todo el mundo, que es un equipo que tenemos que estar, 150 para ganar, pero el INA ahora mismo, con presión o en el peor momento, que va, yo lo vivo de una manera muy fuerte, con mucha energía, y mañana es una final, y ahora estoy más fuerte que nunca, después del partido puede pasar lo que pueda pasar, pero Menino piensa que, está claro, que se ve más capacitado no solamente nosotros, sino que al final los jugadores de ganar este partido. Contra el Villarreal sí que era difícil, contra el Madrid mucho más, después con el Valencia y contra la Real mucho más, y el año pasado con la situación era más de lo mismo, hay que estar contento, alegre, con ilusión, sabiendo de la responsabilidad del partido de mañana, pero más fuerte que nunca.